Ahora si Dicen la suma de dos números es 20 Y el doble del primero más el triple del segundo es 45 Haya el valor de ambos números Yo lo voy a plantear y te voy a dejar a ti de trabajo resolverlo Vamos a ver, dos números, X e Y La suma de los dos números es 20 Y el doble del primero El doble del primero más el triple del segundo es 45 Fíjate tú que es fácil, este es de los muy facilitos, ¿vale? Muy, muy, muy facilito Esto es para introducir nomás Pero hay un montón de tipos de problemas Dice, en un garaje hay 25 vehículos entre coches y motos El número total de ruedas sin contar las de repuesto es 80 ¿Cuántos coches y cuántas motos hay en el garaje? Siempre sale el listo que dice ¿Y las ruedas de repuesto el coche no se da cuenta? Nada Hay 25 vehículos entre coches y motos Entonces tú tienes que identificar las incógnitas X es el número de coches Y el número de motos Y tú dices Que hay 25 vehículos entre los dos O sea que X más Y tiene que ser 25 Y ahora Hay una ecuación para el número de vehículos que hay Siempre hay dos ecuaciones Te dan dos números Una ecuación para el número de vehículos Y otra ecuación para el número de ruedas Entonces, ¿cuántas ruedas tiene un coche? 5 en talas de repuesto 4 4X ruedas tienen los coches Si hay X coches 4 ruedas que tiene cada uno 4 por X Me da el número de ruedas que tiene cada coche Y cada moto tiene dos ruedas Pues 2Y Esto es 60 Ya está Esto se puede hacer con un sistema Pero también se puede hacer Cuando tú lo aprendes Con una ecuación nada más Porque tú le puedes llevar Número de coches X Y si hay 25 entre motos y coches Moto tiene que haber 25 menos X Aquí la gente se monta unos follones con él Siempre dice X menos 25 Pero no Son las motos menos los coches Quillo Ah, vale Porque si hay 10 motos 10 menos 25 da negativo Ojo, es que a mí eso de los negativos Entonces fíjate que te saldría lo mismo que te sale de aquí Igual a 25 menos X Y yo luego le digo a los niños Entonces el número de motos ¿Cuánto es? Hay 4 Por el número de coches que hay Y 2 Por el número de motos que hay Que es 25 menos X Por eso tiene que ser 80 Pues se puede hacer con una ecuación Lo que se puede hacer con un sistema también Solo que aquí Para explicárselo a los niños Me salto esto O sea, esto lo meto aquí Y ya no le tengo que explicar los sistemas Entonces le puedo poner estos problemas Y lo puedo hacer de 2 maneras Pero luego está el típico Que dice No me lo explique de 2 maneras Que me lío Más divertido No basta siempre con el misionero ¿No? Y entonces ¿Eso qué es? Sabes lo que es Tú estarás escribiendo esto ¿No? Bueno Dice Uuuuh De mezcla No, pero de mezcla fácil Dice Se mezcla Aceite de oliva Que cuesta 3 euros el litro Con aceite de girasol Que cuesta 1 euro El litro Si tenemos 20 litros de mezcla A un precio de 2,5 euros el litro ¿Cuántos litros de aceite de cada clase se han mezclado? Aquí no hace ni tabla ni nada Pero yo Te voy a explicar ¿Cómo se hacen los de mezcla? A ver Para los de mezcla Tiene que hacer una tablita Tiene 2 tipos de aceite De oliva Y de girasol Tiene una cantidad Y tiene un precio Entonces te preguntan ¿Cuántos litros de cada clase se tienen que mezclar? No sabe Ni la cantidad de uno Ni la cantidad de otro Lo que sí sabe Son los precios Que uno cuesta 3 euros el litro Más caro el de oliva Que es mejor Y a de girasol Cuesta menos 1 euro el litro Y ahora ¿Cómo calcularía el total? ¿Qué tengo que pagar? Cantidad total Sería X más Y El precio de la mezcla No lo sé Pero sí sé Que el precio del aceite de oliva Sería 3 por X Y el precio del aceite de girasol Es 1 por Y Me dice Tenemos 20 litros de mezcla Así me dicen los litros de mezcla Y me dan el precio de la mezcla ¡Uy! Si me lo dan todo Me lo dan todo 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 Me lo dan Y además me dicen Que esto es 20 Y esto es 2,5 Entonces en total Va a costar 20 por 2,5 Que es 50 Es ahí que le han planteado A la buena de Dios Entonces tú sabes Que el número de litros En total X más Y Tiene que ser 20 Y el precio total Tiene que ser 3X más 1Y El precio del aceite de oliva Más el precio del aceite de girasol Tiene que ser 50 ¡Hala! Y está Entonces Hay una ecuación Siempre hay dos Para los litros Para la cantidad de litros Y otra para el precio ¿Vale? Carterano Estos problemas son Te van a caer Yo a los niños Se lo explico en una tabla Esto lo explican en segundos De eso Lo introducen más o menos Y lo hacen con tabla Y la clave para mí Está aquí Calcular total Que cuesta Así de 20 litros En total 2,5 euros La mezcla Y 50 Te dice que hay 15 litros De aceite de oliva Solo por Que a mí se me va X es 15 Y es 5 Se me va Como el aceite de oliva Cuesta más caro Para que la mezcla De 2,5 Si fuera la misma cantidad De los dos Como uno cuesta 3 Y otro cuesta 3 Uno cuesta 1 Y otro cuesta 3 La media sería 2 Si fuera la misma cantidad De los dos Sería la media 2 Para que salga más caro De la media Que es 2 Tienes que meter Más litros de aceite de oliva Que de Que de hirazón ¿Vale? Fasi, fasi Entonces Que de hirazón